¿Distintos comercios? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Esto ya el otro día, bueno, en una radio de un colega de ustedes, también me hizo la consulta. Y bueno, lo primero que le quiero transmitir a la gente es que el trabajo de bromatología, más allá que hoy se haya terminado el contrato con la bromatóloga, los trabajos se siguen haciendo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay un equipo de trabajo, si bien es importante la presencia de la bromatóloga o un técnico en alimentos, el trabajo y el recorrido por los locales se sigue haciendo con los inspectores, como se hizo en otros momentos donde no existía la figura del bromatólogo. Más allá de esto, esto fue una reestructuración que ha pedido el intendente. Nada, lo ideal es, o sea, la idea es mejorar el servicio de acá a futuro, ¿sí? Traduciendo Gallero, ¿está garantizada entonces la salubridad en restaurantes, locales de feria y demás, tanto para los lugareños como para los turistas? Tal cual, se sigue trabajando de todo, o sea, de la misma manera que se trabajaba antes, sin la presencia de la bromatóloga, que les vuelvo a repetir, si bien esa figura es importante, nada, o sea, no es que una persona le hace a la salud de toda una población, ¿sí? O sea, tiene que haber un equipo de trabajo atrás y se siguen haciendo los controles, sigue habiendo decomisos, o sea, si se recorren locales, si hay productos vencidos, se sacan, si están mal transportados, como pasó hace unos días, no sé, 18 cajas de pollo, que no están... Esa información faltaba, Gallero, no teníamos acceso a ese tipo de información. Es que, en realidad, nada, es trabajo cotidiano, es trabajo diario, y nada, no me parece que tampoco sea tan importante, o sea, que sí hay que transmitirle a la gente que el trabajo se está haciendo. Ahora, si decomisamos, no decomisamos, o sea, es lo cotidiano y es lo habitual para nosotros. ¿Qué es lo que hay en el abastecimiento, tanto el Bolsón como la Comarcandina, la puerta de entrada norte, ruta 40, ustedes hacen controles allí? Cada tanto se hacen controles, se hacen controles en diferentes horarios, se hacen controles en los comercios, se hacen las rehabilitaciones. En las rehabilitaciones, en realidad, lo que se hace es chequear que sigan trabajando de la misma forma que ya venían trabajando, con lo cual, o sea, no, no, es trabajo habitual, es trabajo cotidiano y es trabajo diario. Bueno, y en este sentido, ¿es necesario o no es necesario, quizás, alguien técnico, profesional, un dermatólogo? Sí, tal cual, es lo ideal y estamos trabajando para ver, como lo había comentado, estamos viendo de cambiar el formato, tal vez se incorpore algún otro técnico, pero bueno, de hecho hay gente acá en la municipalidad que tiene, que está trabajando, que es personal de planta, que también estamos evaluando, que tiene un título de inspector bromatológico, con lo cual, en definitiva, por eso ayer, sé que en el canal, en un canal colega de ustedes, no es una cuestión de que no quiero atender, sí, es una cuestión de hasta que no se termine de resolver, es un periodo de transición, listo, después se saldrá y se comunicará. Es una época del año, llegando el verano, donde se abren muchos comercios dedicados al tipo de comidas y demás manipulación de alimentos. ¿Cuál es la recomendación a ese comerciante? En realidad, no se habilita tanto, porque ya, o sea, como que está saturada la plaza, pero si hay consultas, se acercan acá y acá se los asesora. Si hoy que no tenemos el bromatólogo, podemos hacer consultas, sí, a otros profesionales, sí, acá se les va a brindar toda la información de todo lo que necesiten como para abrir un local de comida. Gallero, ¿qué pasa con los precios cuidados? ¿Van a empezar a controlarlos? Sí, a raíz de una resolución que sacó el Consejo Deliberante, nos da la potestad a nosotros de controlar. Si bien esto va a ser también transitorio, ¿por qué? Porque firmó el lunes un acuerdo Bruno con la Agencia de Recaudación Tributaria, y hasta que forme el equipo, nosotros vamos a ser los encargos de controlar. Después Bruno decidirá quién es el equipo de trabajo que se va a formar para poder ir a controlar y si hay sancionar y demás. Hoy nosotros vamos a controlar y vamos a informar. No podemos multar nosotros, sí informamos a la Agencia de Recaudación para que tome las medidas que sean necesarias. De todas maneras, la única firma adherida hoy a precios cuidados aquí en la región es la anónima. Sí, esto lo comenté la anónima. La anónima está adherida al plan de precios cuidados, el todo, como no puede cumplimentar con los 500, 550 productos, porque evidentemente no tienen los proveedores, va a firmar un acuerdo con la Agencia de Recaudación Tributaria para que, o sea, va a informar ese listado y ahí sí, sobre ese listado nosotros vamos a poder ir a controlar que esos productos estén en góndola. Así también, perdón, así también le dio la potestad al Ejecutivo, el Consejo, como para que haga acuerdos con otros comerciantes o mayoristas, para que por lo menos pongan 12 productos como mínimo sin de la canasta básica familiar. Bien, entonces, pero no están obligados por el convenio nacional, es solo el todo y la anónima aquí, los demás comercios entonces lo pueden hacer o no están obligados? No, no están obligados, sí, el que firma un acuerdo. Es muy... Es muy... Bueno, finalmente Gallero, la desvinculación de una persona del área de bromatología no afecta el trabajo de todo el equipo No, el equipo sigue trabajando y ya esto es una, vuelvo a repetir, es una transición, nada más es un pedido que fue del intendente y en forma transitoria, bueno, nos vamos a manejar de esta manera pero les vuelvo a repetir el trabajo y se siguen recorriendo los locales se siguen haciendo inspecciones y se siguen haciendo habilitaciones o rehabilitaciones ¿Pero se puede incautar sin bromatóloga? ¿No es impedimento? Sí, podemos, de hecho también, o sea, primero que lo podemos hacer si no cumple con las condiciones porque para eso está el área creada y también después tenemos la jueza de falta o sea, esto se eleva al juzgado, se guarda la mercadería, que de hecho trabajamos también así en conjunto con la jueza, nosotros incautamos la mercadería y después la jueza de faltas decide, se tira, no se tira, se multa, no se multa o sea, y así seguiremos trabajando, como trabajamos en lo cotidiano Gallero, gracias Muy bien Gracias Gracias Gracias